... Mariano Cueto, director de turismo de Villas de Belgrano, presentando en Caminos y Sabores justamente la nueva edición que tendrá lugar dentro de pocos días, justamente la Villa de la Fiesta Nacional de Cerveza. Exactamente, una fiesta con mucho amor, que la realizamos con mucho cuidado entre todos los vecinos, entre quienes integramos el Ejecutivo, por el hecho de ser una fiesta muy cara a los sentimientos de los belgranenses desde hace 51 años como fiesta nacional. La fiesta del encuentro, la fiesta de la confraternidad, de la alegría, que es un poco el mensaje que nos dejaron nuestros padres y abuelos. Justamente, y todo el espíritu alemán de la cerveza, reflejado aquí, en la primera edición, la primera vez que Caminos y Sabores sale a Buenos Aires para llegar al interior del país. Exactamente, siempre lo hacemos en Buenos Aires, en la rural, cada año, pero este año queríamos estar presentes porque realmente fue una invitación preferencial a nuestro intendente, a nuestro pueblo, para que la fiesta fuera presentada acá como la última entrega, ¿cierto?, de esta invitación formal e informal también, porque estamos en este patio de amigos, en una feria que realmente es tan importante y que significa mucho tener el sabor y todo lo que está relacionado al turismo también. Gustavo Medina, intendente de la Villa, sería inimaginable pensar en el final del grano hoy sin la fiesta de la cerveza, ¿no? Sí, la verdad que sí, sería inimaginable pensar en la Villa sin estar de fiesta, independientemente de que en algunos momentos del año es la fiesta de la cerveza, como ahora aproximadamente, en otros será el chocolate, en otros será la fiesta de la masa, pero siempre la Villa tratando de llevarle a sus turistas, a sus visitantes, nosotros decimos que cada vez que vienen tienen que llevarse un pedacito de la Villa, y esos pedacitos de la Villa, los mejores momentos son en la fiesta, sin duda la Villa se ha transformado en uno de los lugares donde la cultura, la gastronomía, todo se mezcla de una manera muy especial para que quien viene a visitarnos pueda, como decimos nosotros, llevarse un pedacito nuestro a cada uno de los hogares que los vienen a visitar, y por supuesto hacer la delicia de cada uno de los que viene, ¿no? Por supuesto, de todos modos la fiesta ya se nos viene encima, igualmente Caminos Abuelos es una oportunidad enorme para poder acercar e invitar a la población argentina en general a que siga visitando Villa General Belgrano de cara a las vacaciones de verano que no están tan lejos. No, tampoco tan lejos, y la verdad que esta nueva edición de Caminos de Sabores, esta primera edición en realidad fuera de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del interior del país, para nosotros ha sido un lugar y un momento especial, porque nos permite no solamente presentar nuestras fiestas, sino como vos decís también, aprovechar para presentar también lo que va a ser el verano, lo que va a ser también ya el desarrollo de los primeros días, de los días de calor, así que para nosotros ha sido una plataforma espectacular venir a Caminos de Sabores de la provincia, acá en Córdoba, para plantearle a todos los que vienen a la feria, que no son pocos, que no es una feria chiquita, y la verdad que nos ha caído, como decimos nosotros, al dedillo, porque justo días antes de la fiesta poder presentarla, y además poder presentar también lo que va a ser el verano, lo que va a ser nuestros distintos eventos que tenemos en el verano también, así que muy contentos de que esto haya llegado justo en el momento ideal para que nosotros pudiéramos presentar nuestra fiesta. Después con aprieto, aún sabiendo que hay muchas marcas artesanales, ¿por cuál o cuál elige el Intendente Villasquena Belgrano sobre las cervezas locales? Somos consumidores de cerveza local, porque siempre defendemos lo nuestro, este año tenemos la Cámara Cervecera Local Artesanal, así que elijo la Cámara, elijo la Cámara donde están aglutinados los 15 cerveceros locales de la Villa, sin duda hay algunas negras que se destacan sobre las otras, hay otras que tienen una producción muy fuerte de las rubias, otras producciones dedicadas a las especiales, a las que tienen, o con frutilla o con frambuesa, distintas alternativas, pero la verdad que yo no puedo menos que elegir la Cámara Cervecera Local. Caminos y Sabores Córdoba, una cita con las raíces de nuestra identidad.